Música Hola a todos, soy un nuevo video de Scorpion998Fury Y aquí estamos con un video especial de Boruto Así es, pero no, no estoy hablando del manga en sí Sino de un especial Específicamente hablando del especial de Boruto Naruto The Movie Es decir, Naruto Especial Kaiden ¿De qué trata este especial? Pues se trata del día en el que Naruto es nombrado Hokage O sea, la ceremonia de inauguración de Naruto Finalmente Naruto es ascendido a ser Hokage El día tan esperado que Naruto soñó toda su vida Finalmente está aquí En este pequeño Gaiden Y voy a contarte qué se trata Y decirles cuál versión es recomendable ver Porque tiene tres versiones La versión del manga, la OVA Que consiste en ser un tipo precuela Antes de los sucesos de la película En la que debuta el hijo de Naruto Boruto Que técnicamente hablando el hijo de Naruto Boruto Debuta en el último capítulo del manga de Naruto en sí Pero eso es algo que nadie quiere saber O sí Y también un capítulo del anime de Boruto Que no recuerdo bien cuál es Pero acá mismo les voy a dejarles bien exactamente Pero este último es como Está basado también en la misma OVA Así que, en fin Les voy a comentar de qué se trata esto Y de su opinión Así que, bueno Empecemos ¿De qué trata esto? Es simple El día en el que Por fin Naruto se convierte en Hokage Tenemos a los principales seis Hokages Hashirama Senju Su hermano Su hermano menor Tobirama Senju Después del aprendiz de estos Hiruzen Sarutobi Luego el aprendiz de su aprendiz Minato Namikase El padre de Naruto Luego Tsunade Senju Que es aprendiz del tercero Y nieta del primer y segundo Hokage Y luego tenemos a Kakashi Que es el aprendiz del cuarto Hokage Y el maestro de Naruto Quien actualmente se convertirá En el séptimo Hokage Empieza la escena con la familia reunida Hinata haciendo la comida Que ya está por Haciendo la comida para festejar el día Más importante Mientras Naruto está durmiendo Himawari intenta despertar a Naruto Pero no lo consigue Así que Boruto decide Despertarlo a la fuerza Lo cual hace de que Se reúna los cuatro en la familia Y finalmente sería el día en el que Naruto sea Hokage Sin embargo Sin embargo aquí hay una parte muy importante Y es que quien hace la capa Del sucesor de quien es De quien sería el Hokage Está a cargo de una persona especial Quien se carga de hacer la vestimenta para dicho Hokage Y el punto es de que A veces suele tardar en hacerlas Y más debido a la edad que tiene Motivo por el que el Kakashi El día en el que fue recordado Hokage No fue terminado a tiempo Así que tuvieron que pegar una que ya tenía Con el Kanshi sexto Por así decirlo Así que deciden hacer lo siguiente Hinata irá a buscar la capa de Hokage Mientras Naruto se encarga de prepararlo todo Y ya junto con todos ellos hijos Ir hacia donde está el edificio de Hokage Para la ceremonia Afortunadamente la anciana Logra terminar el vestido a tiempo Pero a minutos antes de empezar la ceremonia Naruto todavía no había llegado Junto con los demás Así que Hinata va a ir Volver a su casa a buscarlo Diciéndole que ya está todo listo Pero justo en ese momento Cuando ya estaban por irse Boruto y Himawari Pelean por el osito Porque Himawari quería llevar su osito Pero Boruto le dice que no Porque ella se va a aburrir el osito Va a terminar cargándolo Y sería una vergüenza para él Por lo cual los hermanos Susumaki terminan Pero no sé por decir que lo dejen o no Y el peluche se termina rompiendo Pero en ese momento Cuando Boruto se da cuenta De lo que ha hecho Naruto ya estaba por ir a retarlos Hasta que este se percata De algo muy importante Al igual que Boruto En ese mismo momento Himawari despertó el Byakugan Así es Himawari Siendo años menor que Boruto Despertó El Byakugan A la mierda Boruto sale corriendo asustado Contra el muro Y Himawari se prepara Para darle el golpe de gracia Hasta que Naruto se mete para detenerla Y justo en ese mismo momento Ella logra Con sus poderes Logra con solo un golpe Golpea a Naruto Con todas sus fuerzas en el sello Y el golpe fue tan pero tan doloroso Que aunque en el manga No se muestre En la ova Vemos que a Kurama También le afectó el golpe Loco Fua Una cosa de locos Le afectó tanto el golpe Que esto cierra los puntos de chakra Y Naruto queda totalmente inconsciente Luego pasamos a la ceremonia En la que Naruto no llega a tiempo Y ya están Con los preparativos Y todo Kakashi y Hikamaru Preocupados de que Naruto Todavía no había llegado Así que Hikamaru decide aplicar el plan B ¿Y en qué consiste el plan B? Pues Es muy simple Como Konohamaru Es Podríamos decirse que es El discípulo de Naruto Por así decirlo Decide transformarse en Naruto Para celebrar de inmediato En la ceremonia posición En el rayo Justo En el nuevo momento Y aquí es cuando se hace el anuncio Y Konohamaru El tío de Naruto Intenta imitarlo Hasta incluso Intentando no usar su Su típico core Y terminar en Tantipayo Mientras que volviendo a la casa Hinata Encuentra a Naruto Inconsciente Totalmente Totalmente Con Debido a Al golpe que Hikamaru Y Boruto Se esconde En el armario Esperando que Hikamaru No lo encuentre allí Porque si no Le va a dar la paliza De su vida Pero desafortunadamente Para él Tiene el El Byakugan Por lo que Ella al buscarlo Con una cara De terror Ya nos podemos imaginar Que fue lo que pasó Después Y aquí Supuestamente Terminaría El El manga Pero la ova Lo que hace Es agregar Un poquito más Que es La celebración Previa A la colación De Naruto Que también En el anime Al principio Del capítulo Se demuestra Con más detalles Esto Tsunade Yendo a La tumba De Jiraiya A comentarle Que Naruto Logro cumplir Su sueño De ser Hokage El rostro De Naruto Esculpido En donde Se encuentran Los demás Hokages La foto Entre Gaara Y Konohamaru Difasado De Naruto Kurama Asustado De sentir El chakra De Himawari Sasuke Estando En el planeta En el que Supuestamente Sakura Y Obito Estuvieron Combinando Sus poderes Para sacarlo Del desierto En el que Se encontraba Atrapado Y también Una foto En la que Están reunidos Toda la familia Uzumaki Y esas cosas Y bueno Y aquí terminaría El Naruto Kaiden Que sería Precuela De Naruto De Naruto De Movi Así que Que opino Acerca De esto Bueno Intenta Aquí Darle un poco De comedia Al asunto Igual Acá Nos está Dando Un poco De De lo que Más adelante En el anime Y también En el manga De Boruto En sí Ya sabríamos Con respecto A ellos Eso Lo único Que haría Ruido Es que Lamentablemente Naruto Perdió La oportunidad De poder Presenciar El acto Como Como El mismo Hokage Sería El único Punto malo Que veo De este Especial Pero Lo demás Estuvo Bueno Algo Interesante Por así Decirlo Ahora Que versión Recomiendo En lo Bueno La versión De la Oba Está más Completa Porque también Agrega Unas escenas Extras Como las Acabé De decir La escena En la que Vemos Que a Kurama También Le afecta El golpe Que Himawari Le dio Debido A que Fue En el Sello Pero También La versión Del manga Te hace Ver Como Que Y más Que En los Últimos Paneles Lo Asustado Que Está Boruto Y La cara De terror Que La misma Himawari Provoca Al estar Enojada Y cegada Por la Ira Así Que En teoría Yo recomendaría Que Leas El manga Especial Y mires La ova O sea Las dos Cosas El del anime No lo recomiendo Mucho Porque No representa Cambios Solamente Aparece Ahí Como Un Flashback Pero Así Que Si no Queres Ver El anime De Boruto Y Que Si Quieres Más Adelante En Otro Video Hablo Sobre El tema Del anime De Boruto Te Recomiendo Que Mires La ova Y leas Este manga Con Cualquiera De Las Dos Cosas O Haciendo Las Dos Cosas Así Que Bueno Hasta Acá Llegó El video Muchísimas Gracias Por Verlo Nuevos Videos Nuevas Opiniones Nuevas Opiniones Y Más Cosas Así Que Bueno Aquí Me despido Atentamente Scorpion 298 Full S Un Un To T S C S S Gracias por ver el video.